Google Classroom es una herramienta muy poderosa que además de servir como aula académica, también se le puede dar utilidad en el entorno de oficina para configurar el esquema de trabajo en casa. Lo encontramos disponible accediendo simplemente desde nuestro correo electrónico institucional en el kit de aplicaciones que vienen integradas por defecto. Otra opción podría ser ingresar directamente a la URL o dirección web de classroom.google.com. Una vez ingresamos al entorno de Classroom vamos a encontrar que es una herramienta que nos va a permitir abordar tareas administrativas con más eficiencia. Lo primero que debemos hacer entonces es ingresar a la opción de clases y vamos a crear entonces un espacio académico nuevo. Una de las cosas importantes de esta herramienta es que permite una estructura de gestión, de aprendizaje y de proyectos sin ningún costo porque en el correo electrónico institucional ya viene completamente integrado al dominio corporativo. Vamos entonces inicialmente a realizar los ajustes de la herramienta. Vamos entonces a validar las notificaciones y actualizar nuestro perfil. Revisamos que todas las notificaciones estén activadas para recibir oportunamente la información de los diferentes proyectos. En este espacio verificamos todas las clases en que estemos vinculados, los proyectos correspondientes, las sesiones de capacitación o los proyectos de administración de los diferentes entornos del plan de desarrollo institucional. Una vez valida esta información volvemos entonces a la sección de clases. Acá por ejemplo tengo varias clases archivadas que ya en este momento no las estoy estudiando y vamos a proceder entonces al ejercicio de crear un aula nuevo. Vamos a la parte superior donde está el símbolo más y vamos a decirle entonces en la verificación de alguna de las dos opciones. La primera que es apuntarse a una clase, simplemente si recibimos un código nos vamos a apuntar a la clase ingresando allí ese código o si recibimos invitación directa. En este caso pues no voy a hacer el ejercicio sino que simplemente sería ingresar allí el código y automáticamente quedamos matriculados. Y la segunda opción es crear una clase nueva por protocolo entonces utilizamos primero la mnemotecnia de el año en curso. Entonces le digo crear una clase. Ingresamos el semestre actual que sería 2020-1 y el nombre de mi dependencia o proyecto. En este caso la sección sería el proyecto al que correspondo que es el de educación digital. La materia puede ser el nombre del proyecto que en este caso es similar a la dependencia y el aula pues la ubicación por ejemplo en este caso es de mi oficina. La ventaja de estas herramientas es que me permiten trabajar en cualquier lugar, en cualquier momento y desde cualquier dispositivo porque no solamente puedo trabajar desde el computador sino que puedo utilizarlo desde diferentes dispositivos móviles. Una vez creado el proyecto vamos a ingresar entonces al entorno virtual de nuestra oficina y podemos personalizarlo siguiendo las indicaciones. Acá vemos por ejemplo que él me genera un código de clase que yo puedo utilizar para invitar a mis colegas o a mi equipo de trabajo para que se integren ellos automáticamente. Vamos entonces inicialmente a personalizar nuestro entorno de trabajo. Vamos a darle entonces clic en la opción de seleccionar el tema. Y allí vamos a escoger entre los diferentes temas que tiene la plataforma. o dado el caso de que yo quiera proponer mi propio tema elijo alguno de los que me parezca apropiado y ya entonces voy a dar clic en la opción de subir mi propia foto. Voy a subir una imagen que tengo prediseñada de un banner institucional debe tener unas dimensiones mínimas de 800 píxeles de ancho por 200 de alto listo ya y me quedo entonces a la medida y vamos a ver entonces las diferentes secciones que componen este entorno de trabajo digital. Verifico en la configuración que tenga las herramientas correspondientes por ejemplo en ese caso contamos con una sala Meet preactivada para hacer reuniones en línea o yo desde el calendario pues podría programar mis propias sesiones de Hangout Meet. Hago una configuración tentativa de los diferentes espacios y en ese caso selecciono que los alumnos pueden comentar las diferentes publicaciones o las actividades que tengo estimadas. O también puedo activar que les muestre los archivos adjuntos y los detalles para que se haga una ampliación de la información de cada proyecto que voy a trabajar. Desactivo temporalmente la sesión de Meet para mejor programar reuniones puntuales desde el calendar y poderlas grabar puntualmente posteriormente. y las opciones de calificación pues en este caso las dejo tentativas dependiendo del tipo de proyecto. y si considero puedo hacer los ajustes adicionales necesarios a la información del proyecto. listo una vez configurado entonces mi entorno de trabajo vamos a mirar las diferentes posibilidades puedo comunicarme con mi clase o en este caso con mi entorno de trabajo y puedo generar diferentes actividades tipo notificaciones porque en este caso la herramienta es como una especie de tablón de anuncios del proyecto. Acá él siempre me va a sacar inicialmente tips de uso para poderme guiar mejor. Vamos entonces a validar las diferentes opciones. Acá por ejemplo tengo opción de enviar información a diferentes colegas. si trabajo en una dependencia que está por diferentes proyectos yo puedo segmentar la información. vamos a hacer acá entonces un anuncio donde voy a insertar una información general para los participantes de mi proyecto los contratistas que están adjuntos anexos a mi dependencia. vamos vamos a mirar entonces anexar por ejemplo un documento de presupuesto que quiero informarles a ellos para que lo diligencien. selecciono el documento desde google drive para que se anexe directamente y no me genere copias adicionales sino que es el documento de referencia. también puedo añadir enlaces por ejemplo de un sitio web voy a agregar acá simplemente la web del sitio web de pascual bravo. también podría agregar por ejemplo el microsito del intranet como referencia a un documento en particular o a una dependencia en particular. y puedo subir archivos desde mi sitio local voy a elegir por ejemplo una autorización de salida de bienes institucional la puedo anexar y compartirlo. hay que tener en cuenta la diferencia de estos formatos. hay formatos que se pueden editar en línea como hay otros formatos que se suben como copias simplemente de control. también puedo validar desde youtube anexar información de interés para mi equipo. en este caso por ejemplo vamos a anexar uno de los vídeos que ya he realizado de esta estrategia digital de trabajo en casa. por ejemplo la presentación de la estrategia. busco el vídeo y lo inserto entonces a la lista de archivos a compartir. listo puedo colocar un texto introductorio en la opción de compartir con la clase. una vez seleccionada la información correspondiente puedo publicarla directamente o puedo programarla para una fecha posterior o simplemente guardarlo como borrador y tenerlo pendiente para un envío en otro momento. cuando quiera hacer el envío definitivo entro a anuncios guardados abro la información la valido y puedo hacer directamente el envío. acá por ejemplo vamos a programarlo tentativamente para el 13 de mayo en la mañana o sea para el día siguiente. o podría enviarlo inmediatamente a mi equipo de trabajo. siempre la plataforma me va a confirmar si quiero compartir algún tipo de información por seguridad. ok acá ya vemos entonces que la información ha sido compartida con mi equipo de trabajo. en la parte superior encontramos las diferentes pestañas en el inicial es el tablón de información y el segundo es el trabajo de clase donde voy a encontrar todo el seguimiento de mi espacio de trabajo. y también encontramos la herramienta calendario. la ventaja es que este calendario es exclusivo para cada proyecto o cada espacio o aula de classroom crear. de esta manera podremos hacer un seguimiento más detallado de los diferentes eventos y calendarios programados dentro de mi equipo colaborativo. y también cuenta con una carpeta en google drive donde yo puedo clasificar la información en una carpeta de classroom. y en clarón encuentro esa carpeta con toda la información y documentación que aloje yo para mi proyecto. eso me permite tener más organizada la información en mi proceso de gestión administrativo. y puedo crear carpetas de acuerdo al mismo proceso del sistema de gestión integral de la calidad si fuese necesario. pero dentro de la misma carpeta de google clarón y el proyecto relacionado. acá en trabajo en clase entonces podemos mirar todo lo que podemos hacer crear tareas y preguntas organizar el trabajo etc. y vamos a la opción de personas donde yo voy a vincular entonces quienes son los colaboradores de mi equipo de trabajo. inicialmente si tengo a nivel administrativo alguien de mi misma jerarquía entonces ingreso el nombre de esa persona que va a ser el rol de profesor o administrador o co administrador del proyecto. y ya en rol de estudiantes que sería en este caso los contratistas y personal administrativo agrego entonces la dirección de correo institucional correspondiente. una vez validada las direcciones procede entonces a hacer clic en el botón invitar. y en la parte inferior vamos a comprobar que están en modo invitado cada quien en el correo que les llega a su dirección de correo institucional donde se les envió la invitación. van a recibir entonces una invitación personalizada aquí lo estamos viendo en modo estudiante o contratista entonces en su correo personal le dice que lo han invitado a unirse a ese proyecto. en esa dependencia. y tendría que utilizar o darle clic al botón unirse para validar la invitación. una vez valida esta invitación entonces le voy a unirme me va a llevar en en modo contratista modo invitado a la sesión de oficina colaborativa en Claro. y acá encontramos entonces la información que previamente nos habían compartido el administrador del proyecto. volviendo entonces al modo administración del proyecto vemos que está vacía esa lista de personas porque todavía no se ha unido ninguno de los invitados. vamos a ver en un momento a medida que se van uniendo se van activando en la lista inferior. acá viéndolo como modo administrador del proyecto yo puedo enviar mensajes individuales o grupales a el equipo de trabajo. o puedo borrar algún participante que se haya retirado de la dependencia o simplemente silenciarlo. o sea que esté inactivo que se haya retirado el contratista pero que siga activa esa dirección de correo electrónico de proceso. de esta manera entonces yo puedo gestionar la información con todo mi equipo de trabajo o por diferentes sub proyectos. ahora vamos a mirar en la herramienta trabajo de clase las diferentes actividades que podemos crear. la primera y más común es una herramienta tarea. en esta tarea yo puedo asignar una tarea que quiera que haga mi equipo de trabajo. como por ejemplo. vamos a escribir como título por ejemplo informe de supervisión. una de las actividades que hacemos en las dependencias a nivel mensual es por ejemplo. realizar o validar un informe de supervisión que lo pueden estar diligenciando varios contratistas o varios líderes. entonces vamos a ver cómo puedo compartir un documento para que sea editado por varios de mi equipo al mismo tiempo. una de las ventajas de la herramienta es que puedo distribuir un documento en diferentes contratistas. trabajar juntos al mismo tiempo el proyecto y generar debate o hacer participación. entonces le doy en la opción añadir y busco el formato del proyecto. recuerden que dijimos que es de opciones un formato editable en línea o un formato que subo a nivel local. este formato ya lo tenía preparado previamente está convertido en formato editable desde google docs y lo puedo añadir desde documentos recientes. lo subiría si es formato en local o busco desde mi unidad en donde tengo alojado esta plantilla. una vez elegido el documento correcto entonces procedo a vincular. ok la herramienta me dice entonces que lo puedo compartir de modo que lo puedan solo ver los comprar los contratistas que lo puedan modificar en línea o que puedo generar una copia para cada uno más adelante vamos a ver esa posibilidad entonces acá voy a decir que mi equipo de contratistas pueden ver el archivo y pueden editar que es la segunda opción para que hagan los aportes. ahora vamos entonces a la lista de participantes y yo puedo allí elegir entre el equipo que ya está activo en el proyecto quiénes son los que van a hacer la edición. en este caso ya tengo validado entonces parte de mi equipo pero solamente voy a decir que lo va a editar la mesa de ayuda y la líder del equipo instruccional de pedagogía y por ejemplo el encargado de soporte listo y le voy a decir desde las opciones que ya hemos visto previamente que voy a crear la tarea una vez activo el botón de crear tarea me aparece ya entonces en la lista de recursos la tarea creada y que solo la asigne a dos personas a esas dos personas les va a llegar a su correo electrónico institucional la información que es muy importante el factor comunicacional de esta plataforma de google que todo está integrado al correo institucional allí van a poder entrar al documento y editarlo en tiempo real si entran ambos al documento pues a la par verían el piloto de seguimiento y podrían entonces editarlo lo importante de esta herramienta también es que todo el trabajo es sincrónico en línea yo no tengo que guardar copias del documento adicionales sino que cada modificación se va guardando y genera un registro histórico de seguimiento yo puedo estar al tanto de cada uno de los movimientos y actividades que hizo cada uno de mis contratistas en los documentos porque me está manejando el modelo de versiones una vez terminada de editar el documento entonces se cierra y vuelvo entonces al proceso desde allí él me va a generar entonces las marcas de seguimiento y yo puedo hacer comentarios a cada uno de mis contratistas dependiendo las funciones que tenga y la responsabilidad sobre el documento y el proyecto acá voy a hacer un aviso que puedo enviarlo al soporte o a la mesa de ayuda que son las dos personas que asigne acá le puede ser por ejemplo que requiere un informe técnico del proveedor que me puede faltar para el informe de supervisión y también puedo decirle a la mesa de ayuda que me falta algún documento de informe complementario y acá veo entonces desde las instrucciones y desde el seguimiento pues que ha hecho cada uno de los contratistas en las tareas asignadas acá ya veo entonces programada en el tablón las dos tareas en el trabajo en clase yo también puedo asignar otro tipo de tarea que es muy común que son los informes de gestión mensuales yo puedo generar una plantilla organizar la de acuerdo a el proceso de gestión acá voy a hacer uno por ejemplo el formato para todo el equipo de educación digital y voy a voy a añadir la el documento plantilla que hice previamente con el formato de edición en este caso siempre lo debo agregar desde google drive para que sea un proceso colaborativo desde google drive ubico entonces el formato plantilla que ya tengo creado nos aseguramos que sea una plantilla en blanco editable adjunto como formato de google drive no formato subido directamente en local y cambio la opción de hacer una copia para cada alumno en este caso para cada contratista para que entonces cada uno diligencia su formato mensual genere allí las evidencias de su trabajo de acuerdo al sistema de gestión integral de la calidad y programo por ejemplo una fecha tentativa de entrega y a quien lo voy a asignar en este caso por ejemplo voy a descartarme a mí porque como líder pues yo lleno un informe diferente entonces vamos por ejemplo a elegir parcialmente aquí y voy a asignar un tema que los temas son las carpetas donde voy a archivar la documentación en este caso pongamos un nombre genérico que es informes de gestión puedo asignar por ejemplo en la guía de evaluación crear una rúbrica de chequeo donde puedo incluir por ejemplo los diferentes factores de calificación del informe de gestión por ejemplo que hay una cuenta de cobro que ahí estén los documentos de la ARL de salud los documentos por ejemplo complementarios etcétera cierto puedo hacer aquí una valoración y una puntuación para cuando me entreguen el formato puedo ir chequeando que viene con todos los documentos anexos correspondientes y puedo darle un puntaje si lo entregó completo o le falta algo y de acuerdo a ese puntaje pues hacer acuerdo con mi equipo de que valoración de recepción de documentos voy a hacer esto me permite entonces desde una estrategia más dinámica más de oficina de dar unas validaciones y que mi equipo esté enterado si es una valoración adecuada de la documentación o los informes de gestión que vaya recibiendo en este caso pues hay que validar cuáles son los insumos correspondientes y hacer una herramienta de rúbrica a conciencia opcionalmente o si no puedo colocar en la descripción cuál es la documentación base que necesito y ajustó los puntos a esta estrategia puedo también programar una fecha de entrega y dado el caso pues le doy a la opción crear la tarea ahora en este punto podemos observar que claro me va generando diferentes tips de ayuda en la gestión de todo el trabajo que estoy realizando y los diferentes actividades y tareas que se van generando sobre la marcha en cualquier momento yo puedo ingresar y hacer una edición en este caso por ejemplo puedo programarlo o puedo hacerle cualquier tipo de cambios voy a generar entonces la tarea sobre el borrador que había guardado una vez activada la opción vemos que él me ha generado cinco tareas y que de momento ninguno de mis contratistas me ha entregado los documentos relacionados puedo ingresar uno a uno y validar el sistema cuando le asigne el formato vemos que él va generando el formato una vez se activa la herramienta para el proyecto listo tenemos entonces el formato asignado de informe de gestión para que cada uno de los contratistas lo pueda diligenciar ya vemos que cada uno se le generó su copia y al ingresar a cada copia va a estar debidamente etiquetado con el nombre correspondiente esto garantiza que no se vaya a generar copias duplicadas para cada uno abro la ventana el sistema me sigue informando los tips de aviso de configuración de usabilidad y ya una vez verificado el formato pues el contratista procedería a llenar en el caso de las evidencias y las actividades pues le deje un ejemplo de diligenciamiento pero cada uno lo debe e ingresar sus datos correspondientes y vemos que en la parte de archivos pues el sistema lo dejó debidamente etiquetado para que no haya confusiones de formato y ya en la barra de la izquierda pues puedo hacer el seguimiento y la trazabilidad de acuerdo al rango de puntos puedo decir entonces que en cuanto porcentaje cumple ese producto o puedo cambiar el porcentaje en este caso vamos a asignarle por ejemplo dos puntos y ya en un común acuerdo con los contratistas pues se define cuál es el puntaje ideal de entrega y desde acá pues simplemente se hace el seguimiento cada contratista recibir entonces su copia correspondiente y puedo descargar en cualquier momento informe de calificaciones o de archivos o puedo ver en la carpeta del proyecto las tareas asignadas al ingresar a la carpeta de proyecto vamos a ver que efectivamente cada uno tiene el nombre que tenga asignado en el correo electrónico institucional en este caso como estoy trabajando con los nombres de proceso el sistema me va a asignar ese nombre registrado lo ideal en este caso es utilizar cuentas de correo electrónico institucional pero la personal del contratista no la del proceso de esta manera entonces podemos hacer rastreo y verificación de todas las asignaciones que haya en el classroom de la dependencia en el trabajo de clase hago una verificación constante ahora vamos a mirar por ejemplo si yo quiero hacer una pregunta de verificación o un material para publicar o hacer ajuste de los temas que tengo en este momento asignados hagamos por ejemplo una configuración de un material que quiero compartir con fines de capacitación informativos de divulgación o de gestión documental y que puedo clasificarlos con diferentes temas entonces si quiero hacer por ejemplo una pregunta le digo que sea de respuesta corta o de selección múltiple dependiendo el tipo de chequeo que necesito en este caso vamos a hacer de respuesta corta vamos a definir por ejemplo una verificación si mi equipo de trabajo tiene el licenciamiento al día por ejemplo hacemos la elección de la casilla y hago la pregunta en indicar por ejemplo que licencias tiene o que licencia requieren actualizar en una dependencia en particular o en mi proyecto miren a la derecha que puedo generar una fecha de entrega y puedo verificar si los compañeros los contratistas pueden editar la respuesta o si también pueden ver la respuesta de los compañeros para hacer un proceso colaborativo en este caso voy a dejarla que pueden ver la respuesta pero no pueden editarla una vez respondida para que no haya alteración de la información dejo los 100 puntos haciendo la pregunta y automáticamente al correo de cada uno de los contratistas registrados en el proceso e inscritos en la pestaña persona les va a llegar una copia y una notificación de la pregunta de esta manera yo también puedo hacer controles rápidos centralizados de la gestión de mi dependencia vemos en este momento como le llegaría a cada uno de los contratistas el correo de notificación el contratista ingresaría en modo estudiante a responder esa pregunta y la respuesta se alojan es en la el bloque de la derecha donde dice tu respuesta los comentarios de clase comentarios privados en la comunicación entre el líder del proyecto y el contratista en la respuesta entonces diría por ejemplo que quiero que o necesito que me renueven el antivirus y el paquete adobe que es el paquete por ejemplo de edición de multimedia o el de camtasia que es el equivalente le digo entregar automáticamente el sistema le notifica al líder que hay una respuesta y quién es la persona que tiene la necesidad si voy a mirar las respuestas pues si viera otro compañero que dio la respuesta vería que tienen necesidades tienen mis compañeros y se puede hacer una trazabilidad conjunta hacia el proyecto ok ahora entonces volvemos al inicio del aula de clase ya lo estoy viendo nuevamente en modo profesor y vemos que desde los temas las temas son como sistemas de archivado de cada sección en los segmentos en este caso tenemos una encuestas otra informes etcétera podemos ir creando los diferentes temas que se requieran para poder alojar la información apropiadamente y aquí entonces verificaría uno a uno que fue lo que respondió cada uno de mis contratistas y nuevamente claro me va dando tips de usabilidad de la herramienta verificamos entonces cuáles son las fechas de entrega próxima de las tareas del proyecto y voy complementando y revisando entonces todo el seguimiento de la información yo puedo verificar cada uno de mis contratistas hacer una trazabilidad de acuerdo a las tareas que tenga asignada y el cumplimiento de cada una esto me permite tener un posible indicador de gestión acá vemos todas las tareas que he asignado y los contratistas a quienes corresponde hay que tener presente que en este ejercicio todos los contratistas no tienen asignadas las mismas tareas entonces es importante tener en cuenta ese dato para hacer una debida trazabilidad vamos a estudiar ahora la herramienta de formularios de google que viene integrado desde la plataforma google clearroom esta herramienta nos puede servir para hacer ejercicios de capacitación de encuestas de sondeos internos entre nuestro equipo de contratistas para validar diferentes opciones de inquietudes o simplemente espacios y de formación en este caso vamos a hacer entonces un ejercicio básico de formación desde el proceso de inducción institucional y unas preguntas relacionadas con la acreditación institucional vamos entonces con la tarea asignada validamos los diferentes espacios verificamos que el botón de importación de calificaciones del formulario este activo y abrimos el formulario este formulario tiene varios contextos puede ser simplemente como formulario de encuesta como formulario de formación o formulario de seguimiento de conocimientos en la configuración vamos a ver entonces que tenemos varias opciones la primera es que vamos a recopilar el correo electrónico institucional del contratista le decimos que siempre haga una copia de la información a su correo y que siempre esté obligado a iniciar la sesión y que va a tener una opción de una respuesta única si desactiva esta casilla se activaría la opción de que el contratista pueda responderlo varias veces entonces por ahora está limitado a una respuesta única vamos a mostrar una barra de progreso que es opcional cuando se divide en varios segmentos y si lo deseáramos pudiéramos activar en modo aleatorio las diferentes preguntas en este caso las vamos a dejar secuenciales y escribimos un mensaje de confirmación para cuando se termine de responder este cuestionario formativo y al final en la opción de cuestionarios pues verificamos que esté activo para que efectivamente lo habilite como cuestionario y le decimos al final el tipo de retroalimentación que tendrá si es inmediatamente lo entregue y qué tipo de información le va a dar posibilidad de chequear yo normalmente activo solo la primera perdón la tercera y la primera y la segunda la dejo deshabilitada para que la persona sepa pues cuántos puntos logró pero todavía no tenga acceso a cuál fue las respuestas correctas o incorrectas esto depende del tipo de evaluación o de seguimiento formativo que quiera hacer de mi equipo en este caso pues dejemos solamente habilitada la tercera y vemos que hay una opción de modo de bloqueo de Chromebook pero esto es opcional únicamente si se puede hacer el ejercicio desde un Chromebook y ahora vamos a incluir entonces el banco de preguntas la primera pregunta vamos a escribir por ejemplo además de estudiantes, profesores y egresados qué otros aspectos se van a evaluar en nuestro proceso de acreditación institucional y vamos entonces a ingresar las posibles respuestas y hacemos clic en clave de respuestas para validar cuál sería la respuesta adecuada una vez hacemos clic en clave de respuestas podemos seleccionar entonces cuál es la correcta en este caso la opción habilitada es que todas son correctas y añado comentarios a la respuesta si la respuesta fuese incorrecta entonces podemos utilizar o una respuesta exacta o respuestas tipo comodín en este caso la tipo comodín es revisa tus conocimientos aunque si lo deseara podría decirle directamente que no respondió adecuadamente que la opción correcta era todas las respuestas y en las respuestas correctas pues también le digo una respuesta comodín o le podría indicar directamente que muy bien que todas las respuestas son correctas esto se define en el diseño que se haga del tipo de cuestionario le presiono guardar y en la parte inferior presiono el botón listo además de verificar con un texto la respuesta yo también pueda adicionar material multimedia por ejemplo un video en este caso voy a utilizar el video institucional como referencia acá en este caso podríamos seleccionar cualquier tipo de video hago clic entonces sobre el video le digo seleccionar y vemos que automáticamente si la persona respondiera correcta esa pregunta le va a integrar entonces en la realimentación de respuesta el video institucional le damos guardar y tenemos entonces la primera pregunta lista ahora vamos a crear una pregunta adicional hacemos clic en el círculo con el símbolo más en la parte de superior derecha ahora la segunda pregunta cuántos pasos tiene la ruta de acreditación y vamos a ingresar entonces también una cantidad de opciones 9 3 7 5 la clave de respuesta en este caso son 5 y también entonces ingresamos las respuestas en la realimentación para respuestas correctas o incorrectas si es incorrecta le digo revisa tus conocimientos y si fuera incorrecta si fuera correcta perdón le digo muy bien listo reviso que todo esté correcto yo puedo colocar también esas preguntas de tipo obligatorio o sea que la persona o el contratista que esté resolviendo el test debe obligatoriamente resolverlo antes de salir de la encuesta y en el icono que acabamos de ver que son dos cuadritos yo puedo duplicar una pregunta hice una copia exacta de la pregunta anterior le cambio la pregunta las posibles respuestas también las edito entonces procedo a borrar las respuestas que ya tengo y a incluir las respuestas que yo necesito de estas entonces la respuesta correcta me coincidió que es la primera en el ministerio de educación nacional y vemos que la realimentación me tomó exactamente la anterior ahora algo muy importante que tengo que validar es chequear toda la información de este cuestionario por ejemplo el nombre del quiz y el título del formulario y puedo agregar también una descripción que haga introducción a este pequeño texto y desde el botón enviar pues yo puedo validar las opciones de enviarle los contratistas si fuera enviar un enlace directo pero en este caso como lo vamos a hacer dentro de Claro no utilizaríamos esta opción porque quedaría entre el espacio de interacción de los contratistas ahora vamos a proceder a validar las demás opciones pero antes algo muy importante yo al quiz no le asigne puntos tengo que revisar cada pregunta y asignarle el puntaje que va a obtener entonces si yo quiero validar la respuesta hasta el 100% entonces asigno en porcentaje los puntos entonces acá le digo 33 33 y para llegar a los 100% tendría que aumentar el último a 34 puntos para que me sumen los 100% en este caso pues por ejercicio no las puse obligatorias pero las podría colocar de tipo obligatorio en este caso como es un proceso interno pues se obra de buena fe desde el proceso del equipo y hago una corta verificación entonces como quedaría ese sería el resultado final recuerden que puedo colocarlas también aleatorias para que salgan en desorden y entonces regresando al quiz verifico que el botón de importación de calificación es este activo los puntos están en 100 puedo asignar una fecha de entrega y a cuáles son los contratistas que voy a hacer en este caso por fines prácticos voy a descartarme de la lista asumiendo pues que yo como líder lo haría en un proceso de formación separado guardo todos los cambios activo entonces el cuestionario y vemos que se anexa a la parrilla de trabajo en clase verifico entonces los diferentes categorías que tengo y como yo lo había asignado previamente me aparece de primero que yo puedo moverlos porque tiene un tipo de herramienta que se llama ajax que yo puedo mover libremente los recursos dentro de todo el aula de clase vemos entonces validamos las instrucciones verifico que por ejemplo en este caso había olvidado asignarle un tema lo asigno entonces encuestas guardamos todos los cambios y procedemos entonces a la última verificación inmediatamente la herramienta la plataforma cuando yo guardo el cuestionario aquí estamos viendo que a uno de los estudiantes de prueba le llegó ya la invitación vamos a ver entonces cómo lo vería en modo estudiante ingreso desde la herramienta al curso con mi usuario asignado y vemos esta es la configuración como estudiante es un estudiante de prueba vamos a el espacio de trabajo en clase vemos activa la encuesta vamos a hacerle click al formulario entonces para presentarlo acá vamos a responder unas correctas y otras no acá recuerden que era 5 en este caso pongo 9 y está correcto o sea que respondí 2 de 3 le hago click en ver la puntuación y como nosotros dijimos que no le iba a mostrar las respuestas correctas el sistema solo le va a mostrar en pantalla la puntuación obtenida en este caso es el 67% porque respondió una de 33 puntos y la otra de 34 puntos quiere decir que este contratista logró en los haberes un 67% de logro de competencias y él me dice muy bien o revisa tus comentarios y el otro muy bueno lamentablemente no elegí el que tenía por ejemplo el video en ese caso me hubiera mostrado también el video institucional ahora vamos entonces a verificar en modo ya profesor o líder nuevamente vamos a importar las calificaciones en este caso solamente sería el contratista Ramiro que ha respondido al cuestionario miren que automáticamente me dice que ese contratista logró el 67% de los haberes la respuesta las tendría que ir a verificar el formulario para saber cuáles respondió bien y cuáles no verificamos entonces acá y las entregas se puede colocar diferentes comentarios de entrega y yo como líder también pues puedo dejar diferentes mensajes a mis contratistas de acuerdo a los resultados obtenidos y puedo validar pues posteriormente si se requiere hacer un proceso formativo más directo de acuerdo al tipo de respuestas obtenidas otra opción de utilizar los formularios en la herramienta de Google Cloud es creando directamente un formulario para la gestión de recursos en este caso vamos a hacer un ejercicio diferente vamos a crear directamente el formulario para ello vamos entonces a la carpeta de Classroom buscamos la carpeta de la del proyecto asignado en este caso el 113 de Educación Digital y vamos a decirle que vamos a crear manualmente un formulario este formulario por defecto al crearlo en esta carpeta queda automáticamente compartido con todos los integrantes del proyecto o digamos lo de la clase llamándole de una manera diferente acá entonces vamos a hacer un ejercicio por ejemplo de cómo utilizar el Classroom y los formularios para recepción de documentación por ejemplo si fuéramos a recibir una propuesta de un proyecto hago una descripción alusiva al proceso y vamos entonces a generar la primera pregunta en este caso sería una respuesta corta donde se va a indicar el nombre de la empresa o el nombre del contratista o el nombre del proyecto lo dejo obligatorio hago una corta descripción también ampliando e indicando los datos puntuales que necesito y anexo otra pregunta con el NID o número de documento en este caso voy a utilizar una validación como el NID es un número normalmente entonces voy a decirle que solamente va a recibir en ese campo información de tipo número de tipo numérico y que es obligatoria en el caso que la persona fuera a escribir un texto pues no lo recibiría tendría que hacer la aclaración que no se recibe caracteres especiales ni puntos ni espacios ahora vamos a anexar una herramienta o un campo útil que es de permitir a los encuestados subir archivos esto es muy útil cuando yo va a recibir por ejemplo en un proceso que las personas identifiquen el archivo con su número de documento por ejemplo yo le diría por decir algo cédula más el número de documento aquí puedo caracterizar qué tipo de archivos voy a permitirle en este caso digámosle que es PDF documentos y que puede subir en este caso máximo 5 archivos en este campo y para un total por ejemplo de 10 GB o 1 GB o 100 MB yo puedo definirlo teniendo en cuenta que el correo electrónico institucional tiene almacenamiento ilimitado para los usuarios de la institución entonces en ese caso por espacio no tendríamos que preocuparnos válido siempre la información que tengo en este caso por ejemplo habría que agregarle una cláusula de AVEAS data de tratamiento de datos y habría que incluir otras verificaciones de si entonces que en vez del nombre de la empresa yo puedo por ejemplo decir que el nombre del contratista si fuera una persona natural la que va a entregar la información debo validar y configurar el formulario pues de acuerdo a lo que necesito también en vez del NID puedo escribir que necesito es un documento de identidad todo es muy relativo al proceso que vaya a llevar y es fácilmente ajustable antes de publicarlo en el botón superior verificaría las respuestas de entrega del formulario verifico entonces en este caso si voy a recopilar los correos electrónicos si lo voy a restringir a Pascual Bravo o lo voy a dejar abierto para usuarios externos que no sean de la institución para el caso de un proceso y en la presentación verifico también lo mismo una barra de progreso mostrar enlace para otras respuestas y en este caso la opción de cuestionario no la habilitaría porque no estoy haciendo preguntas tipo cuestionario en el botón de enviar en este caso si vamos a generar el enlace corto le hago clic en la en el eslabón y copio esa dirección corta en este caso ya hemos terminado de configurar el formulario y vamos entonces a Classroom a integrarlo allá entonces voy a decirle que voy a crear una tarea de cuestionario perdón una tarea de material porque en este caso vamos a trabajar con unos materiales no es una tarea entonces voy a decirle que es una recepción de documentos voy a decir un tema diferente voy a llamarlo documentación que es una categoría aparte en descripción hago una descripción detallada de que es el proceso que se debe hacer y en este caso añado un enlace ese es el enlace del formulario donde vamos a recopilar la documentación yo puedo colocarle una fecha de cierre también tentativo a este proceso o lo puedo publicar directamente depende de los requisitos del proceso y ya tenemos entonces un formulario integrado para recibir documentación si se le hace clic al formulario entonces él me va a mostrar una vista previa y entonces miren que ya me muestra todo lo que yo le solicité vamos a llenar unos datos vamos en añadir un archivo recuerden que habíamos dicho que había unos tipos de archivos que nos va a permitir o no en el proceso elijamos en este caso un archivo de texto puede ser porque él reconoce los documentos de texto como documento no solamente son de tipo Word o formatos de documento el texto también es un documento vale agregamos la plantilla que tenemos de ejemplo de los tips para unir exitoso y vemos que automáticamente el documento quedó anexo le doy enviar y eso sería todo ya tengo entonces un sistema para recibir documentación si no lo quiero utilizar desde Clarum pues también puede utilizarlo enviando el enlace directamente a las personas interesadas dentro de un proceso y si vamos a la carpeta de Google Drive correspondiente en Classroom vemos que encontramos los materiales correspondientes vamos a ajustar el nombre del formulario que nos había faltado y vemos que ya hay una respuesta y miren que él me dice que documentos entregó la persona ese documento va a quedar directamente anexo en esa carpeta de Google Classroom en Google Drive miren que me aparece recepción de documentos o sea hay una subcarpeta y me dice que recibí documentos de ese tipo entonces es fácil hacer un rastreo de toda la documentación que se vaya entregando y así terminaríamos entonces estos tips de utilización de Google Classroom como herramienta para el trabajo en casa obviamente hay muchos manuales que pueden servir dependiendo cada caso en particular que trae la fuerza de Google Drive que sonURd y es un tipo de información